de gestiones y reclamos de mejor atención a los enfermos renales, la gobernación hasta la fecha no soluciona este problema, toda vez que existen 15 máquinas de diálisis, de las cuales solo 7 funcionan, pero no en condiciones óptimas. Seguimos con la misma cantidad de máquinas que ya son viejas y que se embroman cada rato. Hay una que ya está más de un mes y no sé si las autoridades del hospital no reclaman a las autoridades políticas para traer técnicos que las reparen por lo menos. Con anterioridad se pidió al gobernador poder adquirir por excepción dos máquinas de diálisis, pero este pedido no fue escuchado y cada mes se registran nuevos pacientes, llegando a la dirigencia ya a la desesperación por la situación que se atraviesa. Gasta plata y bacanas y todo, fijaros, en los otros. En este mes de julio, como les digo, han entrado más de 10 nuevos enfermos y ya muertos 5, porque se mueren, porque no tenemos una atención buena. Cabe destacar que el gobierno nacional promulgó la ley 475 que ordena a los municipios el pago de la diálisis, incluso en centros privados si fuera necesario, pero hasta la fecha las autoridades locales no cumplen con esta norma. Gracias. 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 Gracias.